¿Qué es el trabajo de la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y todos quienes han trabajado en la primera línea de defensa en toda esta pandemia? Que seguimos trabajando y el objetivo es darles a conocer todo ese trabajo que ellos han venido realizando, darles un emotivo, un emotivo para que ellos puedan continuar con esta lucha, una lucha del día a día con este enemigo invisible, que si bien es cierto ha cobrado varias vidas, pero tenemos que seguir en pie para poder salvar la vida de todos nuestros pacientes y seguir brindando la salud que el pueblo se merece. ¿El consejo para toda la población para que no baje la guardia ahora que obviamente ya hay un poco más de apertura en cuanto a los comercios, en cuanto a la movilidad? Exactamente, seguiremos trabajando en pie de lucha, seguiremos trabajando incansablemente noche y día, porque ese es nuestro juramento, no solo como personal de la salud, es trabajar por el bienestar de nuestros pacientes. Y invitar a la población de que no bajemos la guardia, de que solamente ha terminado el estado de excepción, pero no la pandemia. Tenemos que seguir guardando nuestro distanciamiento, tenemos que seguir con nuestras medidas de bioseguridad, con nuestras medidas de aseo, de higiene y a cuidarnos todos. Ahora en estos momentos ya depende de nosotros de cuidarnos en el día a día, de cuidar a nuestros hijos, de cuidar a nuestros familiares y seguir brindando ese granito de arena que gracias a todos los que nos han apoyado y nos han colaborado en este tiempo, seguimos sumando esfuerzos para continuar en esta lucha de este enemigo invisible. Hemos observado que han recibido apoyo de empresas públicas y privadas del cantón, que eso ha aportado para seguir combatiendo como usted lo manifiesta en esta emergencia. ¿Están aún abiertas o prestos a recibir donaciones por parte de las personas que deseen sumarse a esta noble causa? Exactamente, hemos recibido de parte del cantón, por ejemplo, la cooperativa benéfica, la misma alcaldía, y las puertas están abiertas para toda la población en general, tanto de empresas, de las personas, públicos, privados, que quieran seguir con sus donaciones de insumos para la lucha diaria. Esta lucha no es solamente de la parte de salud, esta lucha es de todos, todos podemos dar nuestro granito de arena para de esta manera seguir en pie y manteniendo la protección de nuestro personal de la salud, de nuestro personal de la policía, cuerpo de bomberos. En el Carmen quiero resaltar el inmenso trabajo que ha hecho el Ministerio de Salud con la infraestructura pequeña que se ha tenido, haber enfrentado tremendo monstruo como es la enfermedad del COVID. Coronel, ¿cuál ha sido su aporte desde su lugar, desde su línea de acción para enfrentar esta emergencia? Pertinentes que han sido necesarias tomar y las decisiones también han sido tomadas por el alto mando, nosotros hemos cumplido todos los protocolos dispuestos tanto por el Ministerio de Salud como por las autoridades del COE nacional, COE cantonal. Hemos realizado todas las coordinaciones, más bien el reconocimiento va para aquellas personas que conforman el equipo de trabajo, el equipo médico en hospitales, tanto médicos, enfermeras, auxiliares y todo el equipo técnico. Hemos realizado instituciones también como cuerpo de bomberos, el Ejército Nacional y también autoridades locales y nacionales. ¿Cuáles van a ser las normas que se van a seguir empleando de ahora en adelante en el Consejo para la Ciudadanía, seguir cuidando, seguir siendo respetuosos con las mismas? Así es, no está por demás el cuidado personal de cada uno, las medidas de bioseguridad que se mantengan, si bien es cierto que ha terminado las restricciones, el estado de excepción, entre otras la pandemia continúa y el peligro está latente, es un enemigo invisible al que tenemos que combatir nosotros siempre con inteligencia y más bien el cuidado personal, tener siempre la precaución de vida en torno al contacto o al distanciamiento social que se deba tener y otras medidas que se puedan también a nivel personal incrementar. Seguramente primero la gente que no se desanime, es parte de los imprevistos de la vida, momento difícil, momento de alegría, pero nunca perder la esperanza. Y nosotros al Carmen, creo, a diferencia de otros cantones y de otros lugares, hemos sido favorecidos. La Virgen del Carmen siempre nos ha protegido, ha habido sí muerte y todito, pero debemos darle gracias al Señor. Lo que la Iglesia siempre ha hecho es insistir para que se observe las normas y ustedes han visto que observando las normas hemos podido hacer todas las actividades, la única parroquia creo, en Manaví seguramente, pero creo también en Ecuador, que hemos podido hacer todo respetando las normas sin inconveniente. Es importante creo esto y sobre todo a nivel interior espiritual, es fácil perder, desanimarse, perder la esperanza, pero la luz brilla siempre. Más profundas son las tinieblas, más radiante, luminoso es el día. ¿Se va a continuar realizando la transmisión de la misa por el Facebook de la parroquia? Ahora que ya obviamente se han extendido los horarios, ¿en cuanto al toque de queda? Lo de Facebook sí seguiremos porque ya hemos creado la página de la parroquia, entonces seguiremos también lo del domingo con la televisión. Por tanto este servicio que también la radio, no sé si seguirán todas las emisoras prestando este servicio, sobre todo a las comunidades más lejanas del campo y de otros lugares, porque hemos visto que también del exterior, muchos siguen, ¿no? De España, de Argentina, de México, de Estados Unidos. Un motivo para decir que el mensaje, la palabra de esperanza siempre llega a todo y es motivo de alegría. Un mensaje para toda esa comunidad católica que seguramente va a ver esta entrevista, obviamente, ¿no? Seguir cuidándonos, pero sobre todo seguir confiando y manteniendo la fe. Yo creo, primero, que de veras siempre sepamos respetar las normas, que es lo más difícil en el Carmen. Y segunda cosita, que junto, yo siempre al comienzo de la pandemia usé la imagen, que estamos todos en esta barca, estamos en medio de la tempestad, pero la Virgen del Carmen está con nosotros. Es importante que en lugar de quejarnos, que todos nos demos la mano. Y si todos remamos, llegamos más pronto al otro lado. ¡Gracias!